El Torito Chilena Kiri Eats Chilena Kiri Eats Chilena Kiri ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Torito y sus teclados! 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 y esta es la música del poquito eso, ahí quedó por acá esta boleta chilena que se llama chilena con trompeta que viene por ahí a ver, vengan por acá por favor las parejitas bueno, gracias por ahí esta chilena chilena con trompeta recuerden, recuerden la condición para ganarse un disco es bailar cinco canciones es que le faltan cuatro, ven así es que invitamos por ahí a que pasen a nuestros amigos a que pasen por ahí a bailar esta bonita tarde es una tarde, una tarde oaxaqueña a ver, ¿dónde están los oaxaqueños? a ver, que levante la mano a los oaxaqueños saludos a todos, a todos los pueblos a San Miguel Puebla, a Zoraílla, a Gustavaca, a Tecomastavaca ahí para Ituyosu, a Tlachampo para Tehuantepec para todos, a todos los pueblos oaxaqueños y cómo no, para todos los pueblos mexicanos ahí para los estados Michoacán, Jalisco toda la gente que vino esta tarde para ir a saltar de la cultura de nuestra cultura oaxaqueña saludos para todos ustedes ¡el torito y sus teclados!